Arrancamos la semana, bienvenidos a usted una vez más, una tarde más para disfrutar de su programa favorito POP12 Le damos ya las gracias a todos los que pudieron asustir, acompañarnos el pasado viernes a disfrutar de los 19 años del programa Le doy también a usted la invitación para que ya nos escriba, nos salude a través de las redes sociales Recuerda que tenemos Whatsapp para usted solito, 64 24 20 40, síganos también en Facebook y en Twitter Y también tenemos Instagram como, como arroba POP12TV Les quiero contar que el viernes pasado nos lo pasamos increíblemente bien, celebrando los 19 años de transmitir al aire, transmitir completamente en vivo Para muchos tal vez se acuerden de más o menos la trayectoria de POP12 que comenzaba con únicamente creo que dos videos Pasándoles a usted al aire que duraba solo 5 minutitos el programa que ha ido evolucionando, que ha ido también cambiando de rostros Pero hay muchos que se dieron a la cita ahí de eso desde las 2 de la tarde porque comenzamos también con los chicos de Radio Sonora, de Taxi Henry Orvina y Georgina Cisneros con muchas dinámicas, muchos premios, regalamos muchos bares de pastel También se nos fue un televisor pantalla plana que estaba increíble Usted se lo perdió, usted nos acompañó, veamos la nota Pop12 Magazine celebró a lo grande sus 19 años de estar al aire, transmitiendo a través de la señal de Canal 12 ¿Cómo está? Esto es Canal 12 y es Pop12 Magazine para todos ustedes, estamos completamente en vivo desde Plaza Mundo Pop12 es el primer programa juvenil y musical en El Salvador, con 19 años de complacer al televidente con la mejor música y entretenimiento En este 2016 el programa se convirtió en la primer tele revista juvenil Tiene que la voy a buscar a su casa y si no está viendo Pop12 se la grito Y en el marco de la celebración de su aniversario, desde las 2 de la tarde se disfrutó de música y premios en Plaza Mundo ¡Aplausos para ellas también! ¡Eso! La fiesta dio inicio con la transmisión del programa Taxi de Radio Sonora Radio Sonora estamos en vivo en 104.5 FM Compartieron con el público los presentadores Georgina Cisneros y Henry Urbina A las 4 de la tarde, los presentadores de Pop12, Paola Orantes, Pamela Zelaya y Fernando Mundo Realizaron diferentes dinámicas para entretener y premiar a los asistentes A las 5.10 de la tarde se realizó la transmisión en vivo del programa Gracias infinitas por ser parte de nuestra celebración Seguimos comprometidos a seguir llevando el mejor entretenimiento a nuestros televidentes Y así de chivo la pasamos y quiero agradecer también a Ismael Alfaro Que tiene una página también en Facebook y en Twitter Que está como creo que Selena Gómez Orantes, algo por ahí Ismael muchísimas gracias por tu detalle Leí la carta completa, también le mandaba saluditos a la chula, a la pame Así que chula te mando saludos Ismael Alfaro Gracias a todos los que también han estado posteando las diferentes fotografías que se tomaron con nosotros Besitos, vamos por muchos más años Y usted es parte de estos 19 años Así que no nos queda más que decirle a usted muchísimas gracias Continuamos con muchas ganas de seguir creciendo A la par suya, gracias por dejarnos entrar hasta su hogar Hasta tu casita en tantos, tantos años Esto es Pop 12, arrancamos en inicio de semana Vamos comprometidos a que a esta hora vos te la pases súper bien Así que bienvenidos chicos Muchas gracias Gracias, ahí estaban las imágenes en Plaza Mundo La estuvimos pasando increíbles saludos para ti Ismael Gracias por tus saludos también Y bueno, gracias personalmente a todas aquellas personas que a lo largo del fin de semana Estuvieron subiendo fotos al Instagram con la chula Ay, yo casi lloraba, que emoción Gracias de verdad a todos los que compartieron con nosotros Nos encantó, la pasamos muy muy bien Y eso fue un poco de lo que usted le espera este año Bienvenidos, esto es Pop 12 Magazine Y ya se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales Pop 12 en Facebook y en Instagram y Twitter como Pop 12 TV La hemos pasado de lo mejor ¿Qué tal tu fin de semana, Pame? Súper bien Excelente Ahí les comenté que estuve recibiendo los comentarios de la gente Qué bueno, nosotros la pasamos increíble este viernes 19 años de Pop 12 Imagínate qué genial Gracias a todos ustedes por haberse dado la vueltecita Y pasado de lo mejor con nosotros También a toda esa gente que mostró su cariño Pues ahí tomando fotos, disfrutando, ameno, todo eso Qué bueno, gracias de verdad Porque si no fuera por ustedes esto no existiera Gracias de verdad por estar ahí con nosotros en estos 19 años